Primero en un edificio neoclásico cerrando la plaza con Carlos III, donde también se encontraba el teatro principal. Más tarde, en 1876, durante diez años, en la casa de los Toriles junto al café suizo. Esta casa es exactamente donde está situada hoy la pizzería esta. Para pasar definitivamente al domicilio actual y ya definitivamente y hasta nuestros días, en el mismo lugar donde estuvo el crédito Navarro. Toda una historia de vecindad compartida con el alma de la plaza, café y ruña, hotel La Perla, bancos y cafés, además de la diputación foral. El casino probablemente sea la primera sociedad de carácter sociocultural que se establece en la ciudad. Hay un precedente en 1851 en el que apareció la que se llamó Sociedad de los Doce Pares, Seguramente en alusión a los Caballeros Andantes de Carlomagno, de donde surgió el núcleo originario para fundar el nuevo casino. Siempre, desde su fundación y en su asepsia política y religiosa, estuvo abierto a todas manifestaciones culturales, conferencias, prensa internacional, formación de una biblioteca, con un lujo en obras del XIX, en temas musicales, se dotó de un piano y armonium, que acompañaron al orfeón de don Remigio Mújica, Orquesta Santa Cecilia, y los más consagrados navarros como Pablo Sarasate, Hilarión Eslava, Damaso Zabalza, Miguel Astráin, Emilio Arrieta, Joaquín Gaztambide, Emilio Felipe Gorriti, Juan Miguel Gelbenzu, Joaquín Larregla y otros muchos, todos ellos, con excepción del señor Eslava, don Hilarión Eslava, vinculado al casino. Todo ello, sin olvidar otros actos más festivos, como tertulias, juegos, bailes, etc. En singular, el hoy famoso e internacional Baile de la Alpargata, sesión muy querida por los pamploneses, a la que hasta el año 1955 debían acudir las señoras con traje de fiesta y los caballeros con traje y corbata. Unos años reinó la incertidumbre y queja por el atuendo, hasta que en 1975 quedó institucionalizado el Baile de la Alpargata y no queda en el tintero, socio número uno de Osasuna. La modernidad y los nuevos avances técnicos no pasaron inadvertidos por el casino. Fue precursor y se abrió al progreso, creando importantes puntos de referencia. Luz, 1888. Calefacción, 1903. Teléfono, 1923. Gramola, 1927. Ascensor, 1928. Y televisión, 1961. Se abría una puerta a las nuevas tecnologías. Esta es la pequeña historia del casino que, en cierto modo, lo es la de Pamplona, aquella de 23.000 habitantes en la fecha de fundación del casino. Hoy, en esta ciudad que su población, junto a los vecinos de la cuenca, se ha multiplicado por más de diez, el casino quiere ser un foco cultural cargado de amistad, literatura, conferencias, presentaciones, exposiciones y conciertos que, en estas ocasiones, abren a todo Pamplona. Ahora, en el año de Cervantes, en el otoño, se expondrán magníficas obras del Quijote, procedentes de la biblioteca, con el deseo de mostrar el casino y su obra.